Te amo y te extraño a la vez No sé qué yo voy a hacer Creo que voy a enloquecer Te quiero, si me amas no sé Y encontraste otro querer Creo que yo me moriré Te amo y te extraño a la vez No sé qué yo voy a hacer Creo que voy a enloquecer Te quiero, si me amas no sé Y encontraste otro querer Creo que yo me moriré Y dime cariño qué puedo hacer sin tu amor Tan solo muy triste olvidar los recuerdos que vivimos tú y yo A aquellos bellos momentos cuando existía el amor Quiero una explicación a mi corazón Y ya no me quitas Si ya no me amas Si ya no me queres Ya no me hagas más daño Solo quedaron en tragos En mi corazón En mi habitación Si ya no me amas, si ya no me quieres Ya no me hagas más daño, solo quedaron estragos En mi corazón, en mi habitación Da una razón, no Si ya no me amas, si ya no me quieres Ya no me hagas más daño, solo quedaron estragos En mi corazón, en mi habitación Si ya no me amas, si ya no me quieres Ya no me hagas más daño, solo quedaron estragos En mi corazón, en mi habitación Da una razón, no No me amas, si ya no me amas No me amas, si ya no me amas No me amas, si ya no me amas Gracias.